Sigue bajando, el generador está justo debajo del hangar Encontré el generador Dale algunos tiros y vete de aquí De impacto directo en el generador Generador desconectado ¡Salgamos! ¡El Kraken se cae! ¡Log! ¡Evacua ya! ¡Estoy fuera del Kraken! ¡Vic Jordi! ¡V одна compañía! El mono es Osiris. Un hermoso trabajo. El Kraken cayó. Es hora de ir por el Constructor. Las coordenadas de Halsey llevan a ese enclave, Forbonner. Se abre la puerta. Bien. ¿Dónde está ese Constructor? Busquen por la zona. Se activó algo. Es un mapa de esta zona. ¿Ves? Eso de ahí es el Guardian, pero no sé a qué se estaba conectando. Un espectáculo muy bonito. ¿Y el Constructor? Un Constructor repara cosas, ¿no? Pues rompamos algo. Ahí está. ¿Crees que nos seguirá? Les enojó que nos lleváramos a su conforto. Despejen la zona. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Todo está listo. Comenzaremos cuando el Constructor esté preparado. Comandante, misión cumplida. La Doctora Halsey tiene al Constructor. ¡Buen trabajo, Osiris! Cuando Halsey hable con él, las fuerzas del Inquisidor podrán avanzar sobre Zunayon Y las sacaré del planeta ¡Zunayon los aguarda! ¡Osiris! ¡Vengan a ver esto! Estoy utilizando esta estructura para cargar la grabación de Meridian en el Constructor Asegúrense de estar listos para actuar en cuanto dé la señal Pónganse cómodos, podría llevar o... Lo retiro, va de camino a Zunayon, avanza hacia el Guardian Inquisidor, ¡en marcha! ¡Hoy fracasará el Govenant! ¡Zanguilio será libre! ¿Sabes lo que hice para crear a los Spartan? Era un bien mayor lo que quería Doctora, no hay tiempo... Spartan está basada en una matriz de mi mente El dominio le da un poder increíble Entiendo ¡Spartan Locke! ¡Deténla! Pero por favor... Haz que Jon vuelva a mí Osiris, alíneense Todos listos De hecho... Tanaka, ¿nos dirías algunas palabras? Hazme ese favor Un largo camino juntos Y continúa el recorrido Vamos a saltar Porque queremos Terminar con los tontos nuestro cometido 90 segundos para inserción Y que Buck invite la primera ronda cuando volvamos Si sobrevivimos a esta Compro el bar entero Equipo Osiris Luz verde Aquí vienen ¡A mí! ¡Miren las defensas aéreas! ¡Despejen el aterrizaje! ¡Por Sanguilios! Esa es la primera de las defensas aéreas ¡Avancen! ¡Destruyenla! ¡Yo soy Inquisidor! ¡Mate! ¡Mate! ¡Despejado! ¡Excelente! ¡Sparta! El Guardian está al otro lado de la ciudad Hay más emplazamientos antiaéreos en esa dirección Despejaremos las defensas aéreas por el camino Buena suerte Capino igual Inquisidor Espadas de Sanguilios ¡Hoy caerá su rayón! ¡Y con él! ¡El Covenant! ¡A mí, hermanos! Muy bien, Espartán Hay terreno que cubrir hasta llegar al Guardian ¡En marcha! ¡Están a punto de cargar! ¡Pero un despejado hundiendo! ¡Rombo! ¡Céntrate y elimínalo! ¿Cómo saber si el plan de la doctora Garcia funcionó y el constructor hizo su parte? El Guardian se moverá Solo tenemos que estar cerca para abordarlo cuando lo haga Espadas de Sanguilios ¡Informen todas las naves! Emplazamiento de aéreo a la vista ¡Destruyanlo! Dejen espacio para las espadas de Sanguilios ¡Cállense en el puesto! ¡Masacre en el puesto! ¡Revolución en el puesto! ¡Todas las naves! ¡Concéntrense en la fuerza aérea del Covenant! ¡Enfresur la tumba afuática! ¡Cañón desactivado! ¡Espartan loca! ¡Espadas de Sanguilios! ¡Defensas aéreas bajo mi posición! ¡Efremad, Espartan! ¡Mendiendo apoyo aéreo! ¡Sigan! ¡Aún queda mucho que hacer! ¡Irre, mi comiena! ¡Aunque me ha volviado! ¡Defensas aéreo! ¡Ven a carne! ¡Defensa! ¡Toma ya! Cápsulas de inserción del Covenant Hay más defensas aéreas Desactivenlas Blanco prioritario Copiado Cañón destruido Espadas de Sangilius Otro cañón bajo mi posición Afirmativo, espalda A todas las naves Los Spartanos dieron espacio Entren y hagan notar su presencia Refuerzos en la puerta Blanco abatido Blanco abatido Blanco abatido Blanco abatido Loco abatido El Covenant Coloca El Covenant ¿Crees que el Constructor atravesó este caos? Si no pudo, más vale que alguien dé con otra solución cuanto antes Hay tres cañones, destruyelos a prisa La nave se irá sin nosotros Un cañón menos Bien, ahora quedan dos Desactiva los cañones Busca su núcleo de energía o dispara el propio cañón El enemigo busca Corre como cobardes El yaca se oculta, rodeado Al ataque Nuevo objetivo, Siris De uno en uno ¡Spartan! ¿Cómo van con las torretas? Estamos en ello Segundo cañón eliminado Solo queda uno Nuevo objetivo Entendido Último cañón destruido Bien hecho, Spartan Inquisidor, cañones desactivados por aquí Mis soldados asegurarán su posición Avancen hacia el Guardian Deben llegar hasta el Jefe Maestro a tiempo Copiado, Inquisidor Marquín Habla de nuevo Las defensas aéreas Siguen protegiendo la zona Entre ustedes y el Guardian Así no puedo transportarlos a su destino Necesitan otra ruta En su ubicación Hay un pasadizo Hasta el subsuelo de Zunayon Que los llevará directo Hasta el Guardian Gracias, Maquín Osiris Aquí dice que hay un camino por abajo Encuéntrenlo ¡Apuntando! Hay un ascensor hasta el subsuelo Front eliminado ¡Fronta limpia! ¡Apuntando! Todos al ascensor ¡Zuéltale abajo, Spartans! Inquisidor Nos dirigimos al subsuelo Desadvierto, antes de saltar al Desly espacio, el Guardian provoca una serie de explosiones violentas Se quitan sus naves a tiempo, el Covenant se llamará lo peor La victoria y el honor no brotan de semillas cobardes, Spartan Locke Tu cosecha será grande Cuando vuelvas a ver al jefe, dile que le envío saludos Lo haré, señor Locke, nunca he oído a un Sanguili dirigirse hacia un humano Intentaré que no se me surga la cabeza Maki dice que llegaremos hasta el Guardian desde aquí abajo Pero recuerda que no tenemos a las espadas de Sanguilios como apoyo Lo que nos lleve antes a el Guardian ¡Los humanos están aquí! ¡Aquí, zapas! ¡Misionen! ¡Apúrenlo! ¡Apúrenlo! ¡Lo destruiré! ¡Aaah! 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 ¡Pero desvest you! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quiero...! ¡No! ¡Pero unas pedacitas de basura! ¡Pero un hermano! Que vengan... Vamos a desvelar ¡Siguen lejos del Guardian! ¡Deprisa! ¡La nava! ¡Siguen lejos del Guardian! ¡Deprisa! ¡Siguen lejos del Guardian! ¡Deprisa!